Anoche Estábamos tomando vino fino natural Estábamos tomando vino fino natural Qué buena estuvo la fiesta en el club de Cruz local Recordé que me dijiste que quería regresar Recordé que me dijiste que quería regresar Si es que te estaré esperando en el club de Cruz local En el club de Cruz local Anoche hubo fiesta en el club de Cruz local Anoche hubo fiesta en el club de Cruz local Sentados en una mesa con amigos de verdad En la mesa con amigos de Cruz local En la mesa con amigos de Cruz local En la mesa con amigos de Cruz local Gracias por ver el video.